Muchas cosas más arrepiento, ya no lo puedo cambiar Que ya no somos críos, venga, va, céntrate ya Ando pensativo, sí, otro día más Si no es por ti es porque sé que pocos son los que están Intento conservar esos momentos en mi mente Pero si lo pienso más, engaño mentalmente Sigo en las mismas, haciéndome fuerte Pero sé que a veces es difícil contenerse Me gusta mucho, tío, porque es muy... Es muy bueno, bro Es muy bueno a la hora de decir Te voy a rapear sobre algo y te vas a enterar al 100% Aunque estés en un drill, cabrón Vamos a ver lo que ha sacado ahora Vamos oficialmente a lo que ha sacado hace... Dos horas Voy sin expectativa, obviamente sé que va a ser algo loco Pero vamos a ir sin expectativa ¿Cómo definiríais el tema? Para todos los que estáis aquí en el chat En una sola palabra Sin darme un spoiler La chata de Iman y Beatle Madre, como quemé esos temas, tío, que era una época Fue una puta época, bro, se fue muy rápido, eh Se fue del día a la mañana, ¿sabes? Fue como... ¡Bum! A tomar por saco Y ya cambié mi contenido a full, ¿sabes? En verdad, ya sigo haciendo cosas, ¿sabes? Pero perfecto, muchas gracias Creo que me habéis clavado algún que otro spoiler Pero ya me lo esperaba Lo que he visto es que va con... Con un micro, ¿no? En plan, es lo que he visto en Instagram World... Just la... ¡Hostia! ¿Qué pone en el micro? Yo quiero analizarlo todo No sé... Pone Moon Creo Mentiras, 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 mentiras ¡Free Moon! Vale, va a poner en el micro, ¿ok? ¡Free broski! Yo Estoy reaccionando un tema de Drill Dos años después, qué paranoia Oye, un tremendo saludito del chat para YouTube, cojones Suscríbase, YouTube Que este momento es épico, cojones Ay, come Yo Dicen Vitenka, me esté de bando What the fuck, ¿de qué estáis hablando? Alzo mi mano y el signo lo marco Ninguno Me ha intimidado, solo son la Slice Como si ellos no han sido cazados Como si ellos fuesen los más gangsters Y por... Ninguno ha bajado Estoy en las cajas y ni quiero estar Me muevo, solo hay beneficio Y si no hago dinero me pongo sad No me puedo quedar atrás Se quedó sin squad Ni siquiera sale de su cuadra Pero entendí que lo hizo musical Ok, entonces lo veo normal Elegí estar bien, pero pienso mucho Y cada vez más me suelo alejar Amigos vendiéndose por faldas ¿Dónde quedó la lealtad? Por eso mismo que camino solo recto No me puedo desviar Demasiado leal para esos hombres Mi tiempo con ellos no puedo gastar Ellos me llaman broski lol No tenemos ningún vínculo Así que ahorrate ese bro No confío en nadie Estoy chillin' en el block Si ando con K&S Soy más broski, Moon Son home Pronto le to' aquí en el block Las tranzas empezaban de noche Y se acababan al ver el sol Moon vigilaba metalos al pico y rostro La mesa no podía quedar Era solo un coche llegando al destino Y la cara de Moon no se podía filtrar Enemigo intentando que no llegues a casa Y darte dislo con su gen Ojo, contra y fuera del block Protege tu espalda y lleva tu shank Yo, yo sí que mi letra molesta Y que alguno se suele frustrar No lo hago con mala intención Solo quiero veros rabiar Soy más broski, Moon Son home Pronto le to' aquí en el block Las tranzas empezaban de noche Y se acababan al ver el sol Moon vigilaba mientras lo salpico y rostro La mesa no podía quedar Era solo un coche llegando al destino Y la cara de Moon no se podía filtrar Yo, yo broski, man Son home, man Son home Yene, man Yene Ay, come on Dicen, venga, me esté de bando What the fuck, de qué estáis hablando Hazo mi mano y el signo lo marco Tengo un Me ha intimidado Solo son las, las Como si yo nací o calzados Como si yo fuese lo más gasto Y por un Un abajado Holder Holder me la come de helado ¿Qué cojones acaba de pasar? Me he quedado helado Pero cuando te digo helado Es helado Y yo esto no lo he visto A ver Nunca he visto una entrevista en directo Pero me la viene soplando En ese momento aportando la música Estaba agobiado Luego ya se me juntaron cosas de la música Y como que necesitaba desaparecer Necesitaba que la gente no supiese de mí Hasta este momento Que ya me veo bien Con ganas de volver Y de regalar a la gente mi música Sí, vamos, ¿qué ha dicho? Me la aspiro y luego vuelvo El que yo sacase mi primera canción El que yo empezase a cantar Fue el que Keiji me hablase Como tal la música no es algo que a mí me ilusionase O sea, no es que yo de pequeño Quería ser cantante O algo de eso Me viene de sorpresa Y las cosas que llegan así Pues hay que aprovecharlas Yo acepto que hablen de mi música No tengo ningún problema Voy a ver comentarios buenos, malos Eso tienes que aceptarlo Sobre todo cuando te expones Sí que es verdad que molesta Cuando a veces se hablan de cosas Que no... Incluso no tienen que ver nada con la música Y encima que no saben de ti Que hablen A Johnny's en el blog le tengo mucho cariño Me acuerdo que me acompañó Ismael al estudio Estaba nervioso porque era mi primera vez Sin tener aquí Ismael es como literalmente lo has mencionado Ir ya al lado Entonces es como que me costó Coger esa confianza con el micro El tema está oculto por el hecho del videoclip La imagen que dábamos no me gustaba Por eso la oculté YouTube Lo grabamos todo a móvil Fui a Mediamar, compré mi trípode Avisé así a los chavales Con el iPhone de mi colega lo pusimos Se iban turnando entre ellos para grabar Mi amigo que no tiene nada O sea, nada de conceptos para editar un vídeo Ni nada de eso Pues hizo lo que pudo Le dije que hiciese lo que pudiese O sea, obviamente sabiendo que no sabía nada Las canciones que más me gustan del álbum Son en las que yo he expresado Cómo yo he estado todo este tiempo En el momento que tú escuchas No voy a aguantar Angustia Antisocial Triste realidad Pues es como que puedes entender Un poco cómo he estado todo este tiempo Heavy, ¿eh? Heavy, 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 heavy Si te digo que mi mejor amiga Se ha comido al smile Es que he hablado de un álbum Y yo ¿Qué álbum? Este hombre no tiene ningún álbum El que va a sacar Las canciones que más me gustan del álbum Son en las que yo he expresado Cómo yo he estado todo este tiempo En el momento que tú escuchas No voy a aguantar Angustia Antisocial Triste realidad Pues es como que puedes Entender un poco cómo está todo este tiempo Me flipa porque pensaba Que todo este tiempo Se las había pirado Y no había hecho un carajo Pero está preparando un álbum Vale, 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 vale Sí, es racionado a moja y a skinny ¿Cómo crees que la gente recibirá el álbum Después de tanto tiempo? Me voy a cagar mi puta vida, hermano ¿Cómo pierdo el puto tiempo, tío? Creo que bien Al fin y al cabo que yo saque el álbum Significa que he vuelto a la música Sé que he trabajado Trabajar en el álbum Para que a la gente le pueda llegar Y en algunos se sientan identificados Entonces yo creo que la gente Que siga ahí apoyándome Ya sea mucha o poca Simplemente la que es fiel a mí Sé que le va a gustar Quedan muchas cosas La esencia de Beatle Su pasamontañas El estilo Cómo empieza Es que Keiji tenía pasamontañas Pero ya Keiji es pana Eso es lo que te quiero decir en black Lo vemos y decimos Es Keiji Pero este hombre ¿Quién cojones es, bro? Ja, 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 ja Son canciones con el Joe B O Bitten, Bitten Se me ha cambiado Eso es el Sito, ¿no? Sito produciendo Creo que será el tag Se parece Quitando Dos, tres temas Se parece Sí, se la habrá visto a la cara, bro Pero no es un chaval Que te vaya enseñando la cara Todo el rato, ¿sabes? A Idril Que lo que la gente quiere A Idril melódico Que es lo que dije que iba a haber Sí Dame Drill melódico, cabrón Así que musicalmente Yo creo que sí se parece Y no No he cambiado mucho No me siento Drill Y tampoco quiero serlo En principio sí que se ha podido ver Que he querido plasmarlo Pero dentro de mí Yo sé que no No es una vida que yo creo que te No tienes los sentimientos de un Driller Yo te he visto cantatemas Y tú no eres Driller, hermano Te gusta el género Drill Porque fluyes en él De una manera que a ti te mola Pero no te sientes eso No te representa a lo mejor, ¿no? Joder, parece que me están haciendo Una entrevista a mí Ese estilo de vida que se lleva No es el mío Y ni va conmigo Ese timing Lo guardáis para vuestra enciclopedia De timings ¿Vale? Lo guardáis La fama es uno de los motivos Por el que yo puedo Dejar de cantar Viten y la fama No van de la mano No me gusta Me agobio mucho De ahí el que yo me tape la cara Creo que el dinero Es muy, 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 muy importante Pero Yo creo que tener la mente bien El dinero Te facilita muchas cosas Y te da felicidad Y tranquilidad Incluso Pero bueno, si no hay que elegir una Yo creo que La tranquilidad Y viviendo como Como vivo ahora Hostia, que bien el disco, bro Segunda escuchada Free Moon Con esto que acabamos de ver Segunda escuchada Free Moon Con esto que acabamos de ver 100% Wow, ahora sí que estoy en su vibra Es como he tenido que empezar He tenido que empezar Está muy guapa Que además se tira par de flops Pero me parece como siempre, tío Temas de Keiji Que literalmente Así Te lo fumas, hermano Si quieres ¿Sabes? Son súper rápidos Son al lío Como que te quedas ahí Mentiras, mentiras Mentiras, loco Todo lleno de mentiras A mí me la pela Si es de la L De la 9 O de El Cacahuate Bro Punto con ¿Sabes? Cacahuate Fútbol Club Me viene dando exactamente De lo mismo Es de Leganet Yo Yo Dicen Vitenka Me estoy de bando What the fuck De que estáis hablando Alzó mi mano Y el signo lo marco Ninguno Me ha intimidado Solo son las Como si ellos No han sido cazados Como si ellos Fuesen los más gangsters Y por Ninguno ha bajado Estoy en las casas Ni Ahí hizo orgullo Casi al 100% Han sido cazados Como si ellos Fuesen los más gangsters Y por Ninguno ha bajado Estoy en las casas Ni quiero estar Me muevo Solo si hay beneficio Y si no hago dinero Me pongo sad No me puedo quedar atrás Se quedó sin squad Ni siquiera sale de su cuadra Pero entendí Que lo hizo musical Yo no sé A quién coño va eso Pero es muy loco Sí Entonces lo veo normal Elegí estar bien Pero pienso mucho Y cada vez más Me suelo alejar Elegí estar bien Pero pienso mucho Eso es un problema Hermano Que tú piensas Que estás bien Pero en verdad Estás pensando En pilas de paranoias Que hacen que no estés bien Tío Amigos vendiéndose Por faldas Dónde quedó la lealtad Por eso mismo Que camino solo Recto No me puedo desviar Demasi Es que Si podéis pensar En por qué diferencias Tendría el resto Os doy la clave De por qué es muy diferente ¿Veis que hable de Rambo Rambo Voy a matar Voy a vender Voy a Son letras sensatas Hermanos Y por eso lo diferencias Si ando con K&S Si ando con K&S Frima brosk y Moon Son home Pronto leto aquí en el blog Las tranzas empezaban de noche Y se acababan al ver el sol Moon vigilaba metalos al pico Y rostro en la mesa No podía quedar Era solo un coche Llegando al destino Y la cara de Moon No se podía filtrar Enemigo intentando Que no llegues a casa Y darte dislo Con su can Ops Dentro y fuera del blog Protege tu espalda Y lleva tu shank Yo Yo sí que mi letra molesta Y que a lo bueno Se suele frustrar No lo hago con mala intención Solo quiero veros rabiar Frima brosk y Moon Son home Pronto leto aquí en el blog Las tranzas empezaban de noche Y se acababan al ver el sol Moon vigilaba Mientras lo salpico Y rostro en la mesa No podía quedar Era solo un coche Llegando al destino Y la cara de Moon No se podía filtrar Yo brosk y man Son home man Son home Choco un sharaí pa' Moon Tío que vuelva pronto Alguero Y viene man Y viene A ver Come on No no La verdad es que el vídeo Tiene un sitio Para hacer las tomas Y en todo ese sitio En las de tomas Que han hecho De donde cojones Han salido tantas tomas Bro Una para arriba Otra para abajo Otra para la izquierda Otra para la derecha Un sharao ahí Para los directores del vídeo No se quienes son Pero muy guapo hermano Muy muy guapo Por cierto Una fumada Que las visitas a la YouTube Se actualizan automáticamente Me parece una fumada Esclamorosa Vamos Ni idea de quién ha hecho el vídeo Es que Como me encantan Los temas de drill De ese tiempo Que eran pura vibe O sea Era pura vibe Hasta que rompía el tema Lavavajillas No Lavavajillas limpio hermano No se me recuerda mucho A esa época Y que me hagas volver A esa época Con un tema Que ha sacado en 2023 Me parece para aplaudirte Hermano Sinceramente